Yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota, yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota, yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao punto com Yo me voy a pedir aquí en Elались Whatcom's Hisature Me tira a hacer aquí atrás, un secreto de que mecula el Fulish Aquí en El swimming Click a la mano, el Fulish Aquí en El conductor De главное para Para saber que laあるys te respira y te suda y te da por la chapa No me pongo ni no me la para, tu sobra en cada un de hermanito, como una tana, un raga, se te loco, se te nota que tu me quedes oficioso, como un tío. Yo me compro que esta niva, como un tío de atrás, riendo chico, peña y whisky, tu le das a ese kit y tu flota sale el chibi, 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 chapi. Yo te voy a llorar, tu cuerpo no te jueguen y como siempre, manda un rito a Poco Happy. Poco Happy, ¿qué es el trabajo con la music? Poco Happy, ¿qué es el trabajo con la music? Poco Happy, ¿qué es el trabajo con la music? Poco Happy, ¿qué es el trabajo con la music? Poco Happy, ¿qué es el trabajo con la music? Poco Happy, ¿qué es el trabajo con la music? Poco Happy, ¿qué es el trabajo con la music? Poco Happy, ¿qué es el trabajo con la music? Poco Happy, ¿qué es el trabajo con la music?